¡Hola, cracks! Mi nombre es Donato y hace unos cuantos días hice un PVP con Zuko y el chamito me ganó. Es que estábamos jugando en su casa con sus reglas y yo es que en PVP soy malísimo, pero con escopetas peor. El día de hoy será la gran revancha en donde jugaremos una sala con mis reglas y se vale todo. De hecho, lo tengo aquí a Zuko en una llamada. Déjenme le hablo. ¿Zuko, estás ahí, crack? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Preparado para la revancha, chamito? La verdad que sí, la verdad que sí. Aunque estoy un poquito nervioso y ansioso a la vez por ver si eso de que eres muy bueno en Preciso en Mira es cierto. Mira, pues llevo más de cinco años jugando en Preciso en Mira. Yo creo que los rumores serán ciertos, crack. Ok, ok. Bueno, yo hace mucho tiempo cuando no hacía videos y también jugaba free, yo creo que sí veía un video por ahí tuyo y veía que era muy bueno. Vamos a ver si esta vez que me voy a enfrentar a ti es real. Pues vamos a crear la sala y vamos a enfrentarnos para que veas, para que tengas una pizca de lo que pasaría si me consigues en una partida de clasificatoria, ¿eh? ¿Preparado, chamo? ¡Mándala! Te voy a humillar, ¿eh? ¿Está listo? ¿De verdad está listo? ¡Ultra listo, loco! Nunca había estado tan listo en mi vida. Ok, pues vamos a ir a inicio y vamos a ver cómo son las reglas de Donato. Vamos a jugar con sus clasificatorias, ¿no? Así es. Mira, mira. Primera regla que no hicimos bien, quitar el airdrop, ¿eh? ¿O lo quitaste? ¿Lo quitaste? Gente, si alguien se muere ahorita con airdrop, va a haber un castigo, ¿eh? Va a haber un castigo. Tiene que hacer un reto. Mira, regla, aquí empiezas y juegas con lo que quieras, nada más empezar. No digan ni nada. Pero mira, trata de jugar sin escopeta. A ver qué tal te va con una Thompson. A ver qué tal te va con un MP. A ver si pegas igual o no, Krik. Yo me llevo una Thompson, ¿eh? Justo agarré una Thompson porque es una de mis armas favoritas en clasificatoria. No juego casi nunca, pero cuando juego, loco, agarro a la Thompson. Ahí te voy. ¿Dijiste que el que gana la primera ronda asegura el 50%? Claro, porque le clava el miedo, le clava el miedo. ¡Ah! ¡Uy, bro! ¡No, no, no, no! ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué? ¡Nos dimos duro! Te pegué al principio todo en la cabeza y las últimas dos fueron a la pata. Loco, a ver, a ver, no, no. Entonces juegas con escopeta mejor, Krik, ¿eh? Porque pegas más duro con Thompson, parece. ¡A la madre, gente! Ya sé qué ponerme, ya sé. Cuidado porque ya empiezo yo a usar otras cositas, ¿eh? A ver, yo sé que por aquí puedo empezar a usar una M4A1 quizás, ¿eh? Pues si quieres, date. Pero si intentas apuntarme, cuidado, pues yo también apunto, ¿eh? No, yo sí quisiera ver. Dicen que eres muy bueno a Preciso en Mira. Yo sí quisiera ver si eso es cierto, si eso es cierto, si eso se puede. Así dice, bro. Hay rumores. Ah, bueno, bueno. No me vas a dar chance, Krik. Ah, no, no, no. Está bien, está bien, está bien. No, estás pasado, ¿eh? Te veo más abusivo que en el anterior. A ver, a ver. Es que en esta ocasión tengo pensado obviamente ganar. Es buena, M4 de cerca. Cuidado, ¿eh? El AK también pega, chamito. Cuidado. ¿Qué arma es esa, loco? ¿Qué arma es esa que me estás dando? Su cuerpo no sabe ni los sonidos de las armas. Pura escopeta juega. No, loco, no la sé, no la sé. Cuidado. Le meto con todo, ¿eh? Estoy por todos lados. ¡Aaah! ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó? Se confió, gente. Estaba a un tiro. ¿Pensó? Estaba a un tiro. ¿Me ibas a hacer el preciso o me querías romper la pared? Nadie sabe. No puedo decir mis habilidades, que no puedo revelar mis secretos, Krik. Ojo, con lo que voy ahora vas a decir, pero bueno, chamo, ¿cómo así? Yo lo vi ahí quietecito, gente, y yo dije, no, esta es mi oportunidad. Al igual sala, mira, ¿eh? Y así fue, loco. Ojo, que empiezas como el anterior. Ay, chamo. Cuidado, que ya... Empieza como el anterior y luego me empató y casi me gana, gente, pero aquí no me va a confiar para nada. ¿Y así pierden mi casa, bro? No creo, no creo, ¿eh? No creo. Ahí te veo, ¿eh? Te estoy apuntando solo para ver si estás bien. O tal vez sí. Cuidado, ¿eh? Uy, sí me pegó esos precisazos, loco. O fue defecto, fue defecto. Tal vez no. No. Uy, yo soy un bueno con el defecto. Yo soy uno con el defecto, loco. ¡Qué pedo! No te contó el 170. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Yo quiero ver la cámara de Donato ahorita, como si me apuntó con la mira o de lejos. Lo verás después, en el final, chamito. La gente lo sabe, tú no. Mira, pongo las reglas ahora. Combate, no vamos a irnos al agua. Tú quédate en una punta y yo en la otra punta, que nos podamos ver, para darnos de lejos, a ver qué tal. Va, va. Te voy a llevar una sorpresita, eso sí. Cuidado, ¿eh? ¿Qué tal? Yo también la llevo. ¿Qué será? ¿Será que tenemos la misma más sorpresa, gente? Desde esa punta. Quédate allá. Yo estoy a este lado. Mira, disparo. ¡Ay, ay, ay! Aquí estoy yo. ¡Ya te vi! Ok. A ver, vamos a ver cómo, si nos encontramos en una clasificatoria. Suco, ya no tengo clasificatoria. Cuidado, ¿eh? Que le apunte a la chompita. A ver, te estoy viendo, hermano. ¡Te caíste, loco! ¡No! Aquí estoy, bro. Aquí estoy. ¡Se cayó Suco! No, pero tirándose. Cuidado, mira, que yo aquí hago como si fuera esto Fortnite y yo construyo arriba del cielo. Dale, pues, dale, pues. Cuidado, que hago trucos de clasificatoria, ¿eh? Me está apuntando, pero no quiere salir, no quiere asomarse. ¿Por qué no te asomas? Porque los previseros les asoman, crack. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué es eso? Me tardé mucho, gente. Me tardé mucho con el Franco. No. Bien, bien, bien. Casi, casi que no nos alejamos, nos acercamos porque yo me caíste y tú te caíste. Pero bueno, aquí, mira. Aquí como tú quieras, con las armas que quieras, si quieres rullarme con escopeta, eres bienvenido. Ok, ok. Voy a bajarte bastante vida y cuando te tenga el toque, te voy a usar la escopeta. Eso voy a hacer ahorita. Ok. Vamos a ir al rush, gente. Vamos a ir al rush. Yo sé que la debilidad de Donato es que se le acerque. Es correcto, bro. El detalle es que deje que te acerques. Yo si te voy, te disparo, ¿eh? ¿Y para qué son las paredes, crack? Yo pongo paredes. No me vas a dar ningún tiro. Ah, pero literalmente andas en la velocidad de la luz. ¡No! ¡Ay, lujo! No puedo ser. No, 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 no. Gente, gente, ya, listo, ya. Se acaba, me acabo de dar cuenta que no puedo estar lejos de Donato. ¡What! Eso sonó, sonó gay. No tienes que juntarte a mí entonces, Crick. Ahí te voy, ¿eh? Ya te diste cuenta que de media, de media, si me dejas apuntar tantito, casi, casi siempre te voy a dar. Porque, pues, es lo que yo hago todos los días. Es como tú de cerca me vas a romper la cabeza porque lo haces siempre. Ay, 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 gente. Sí, ya me doy cuenta que tengo que estar cerca de Donato. Ya, ya tengo que estar cerca porque de lejos me vuela con ese preciso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que las leyendas son ciertas, gente, por ahí. Los rumores son ciertos, chavo. Los rumores son ciertos, gente. Los rumores son ciertos. Sí, ya me doy cuenta. También te voy para acá. Ahí voy, voy. Te quiero contar un cuento. Te quiero contar un cuento. Voy. Voy a darte con la W en la cabeza de cerca, bro. No, 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 no. Yo me voy de aquí, gente. Yo me voy. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Sugo! ¿Qué fue eso? No, loco. ¿Qué? Estás usando algo. ¿Qué? Estás usando algo. Lo dijiste y lo hiciste. No te creo, gente. Algo pasó ahí. Algo raro está pasando. Loco, la ley de atracción te lo dije, suquito. Ok, ok. Ley de atracción. Vamos a ver. Me gustó que usaste MP40. No sé que usaste, pero era de corta. Me gustó, ¿eh? No era escopeta. Sí la usé, pero ni un brillo porque pegué todo al pecho. Tuvo bueno el tiro. No sé cómo lo hice, gra, pero lo hice. Yo pensé que era mentira, gente. ¡Uf! Cuidado, no pones pared, ¿eh? Ajá. Ahí te voy. Compatizados. Nos callamos los dos. ¡Ay! ¡No mames! ¡Por arriba, suco! ¡Cuidado! ¡No, güey! ¡Qué pedo, loco! Se está aprovechando de mí, gente. Se está aprovechando de mí. No puede ser. A ver, mira. Vamos a ir con escopeta los dos. Es que ya te sientes confiado. Yo creo que... Y ahora me remontas, me ganas, loco, y literalmente no juego más Free Fire jamás en mi vida, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, gente. Ah, para recuperar la confianza. Voy a jugar con escopeta. No me siento confiado, pero es que no me creo todavía el tiro que te di con el AW, ¿sabes? Entonces, estoy como que... Yo tampoco me lo creo, loco. Yo tampoco me lo creo. Creo que me regalé, la verdad. Creo que me regalé mucho. No, pero te juro que... No, tienes que ver el tiro. En cámara lenta se ve que va a estar alucinante porque solamente apunté, moví el dedo y estaba tu cabeza ahí. No sé cómo llegó tu cabeza ahí, pero ahí llegó. Aquí estoy. Yo sigo un poco tontín con los disparos que me pegó, con esos precisazos. Pero ahorita me acomodo con un buen tiro a la cabeza. No, cuidado con Zuko, que de repente te desintera el casco. No, es que cuando... Uy, loco. Ahí era el tiro para que me reventara, loco. Me quedé como un bot viendo hacia arriba. Uy, no mames. Güey, me dejó sin... Sin pecho. No, perdón. No, no, no. Sin casco. Sin chaleco. Estoy hablando mal. Ok, dejo que te cures porque yo soy buena gente, pero en tu PvP no déjate que me jugar, ¿verdad? Loco, es que cuando doy el tiro hacia arriba, Zuko me quedó tieso como un bot. Dejé que se pusiera dos botiquines. No, soy demasiado buena gente yo, de verdad. Uy. Gente, necesito la confianza. ¡No! No te lo creo, loco. ¿Sabes qué pasa? Confianza, gente. La gente está comentando Donato en los videos, loco. Porque me ganaste uno, Zuko. Ahora la gente dice, una pa'l chamo, una pa'l chamo. Gente, gente, necesito que en este momento comenten ahí. Vamos, Zuko, tú puedes. Porque necesito remontar esta partida. Estamos dos a seis. Vamos, gente, vamos. A ver, chamo, regálame... Escopeta, eh. Regálame otra con escopeta. O sea, ahorita me voy a ir un poquito más con confianza, eh. Mira, si te gano esta con escopeta, Zuko, me vuelvo el rey de la escopeta, eh. A ver, va, va, va. Aquí te espero. Ya tengo más confianza. Todo el mundo ha comentado ahí. Vamos, Zuko, te apoyo y dejó su like. Ahora sí, vamos. Tiene que salirme un tiro épico ahorita. Estoy esperando, pero te voy a decir la verdad. Si te curas en esta, no te voy a dejar que te cures, eh. No, 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 no. Es que ya... Ahorita me tiene que salir un todo rojo. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Uy! Ojito, ¿nos quedamos callados? ¡Porque queremos ganar! No lo comí, lo he olvidado hasta de cómo poner la pared. Ahí voy. Ya me... No, no estoy poniendo la pared. ¡Zuko, concéntrate! Va, no voy a hablar, pero... No te creo. Gente, no puede ser. Yo creo que... Que el chavo me hizo un hechizo. Mira, se está curando. No, no, es que no te encuentro. Es que no te encuentro. Ajá. Si no me encuentro, no me encuentro. Sí, sí, sí. Aquí estoy, eh, para que sepas. Ok, ahí te pegué un hito. Vamos, vamos, a ver, concéntrate. No, yo con la escopeta... Yo con la escopeta es que no puedo. Ok, es que solo te ando raspando el coco. No te pego, no te pego todo rojo. Solo te pego un hito nada más. No te... No te creo que a veces te traspasas... Te va a apuntar, te va a apuntar, te va a apuntar. Te rompí la cabeza. ¡Ey! ¡Ey! Gente, no. ¡No me sale el... ¡No! ¡No, es que no te vi, no te vi, no te vi! Loco, Zuko, me la dejaste bien pegada, loco. Me la dejaste bien pegada, rata. Y la zona ya venía. No te vi, la zona ya venía. Zuko sacó su poder de rata al final. La verdadera cara, ¿eh? Ratota, la dejaste pegada. Está bien, está bien. Ok, ok. Voy a tomar agüita para calmarme. Uy, ve, esa ronda fue demasiada. Gasté mi energía en esa ronda, ¿eh? Voy con otra escopeta otra vez, pero esta es mi última escopeta, papá. Si me llegas a ganar esta ya, ya tendré que usar M7-9. ¿Por qué esa es tu última escopeta? ¿Por qué esa es tu última escopeta? O sea, o te gano o pierdo y me cambio de arma. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué escopeta es para conocerla? Mira, son dos. Una tiene seis balas y la otra tiene dos balas. Pero yo vi que tú la de seis balas la usaste como una SMG. Es que yo tengo una que hace así, bro. No, no, ya está rateando. Está bien, pero me agarro el trap. Pero. Me agarro el trap. No, yo estoy jugando en nuestra sala, en mi sala, a tu estilo. Y ahora te pusiste en modo ya ir 17. Es que esta escopeta no se puede disparar. Se van las balas, bro, pero es escopeta. Dale, pues, sal, sal por ahí, sal, por ahí, sal, por ahí. Sal, sal, ¿por dónde quieres salir? ¿No vas a salir? Pero estás jugando con tu regla. No, 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 pero esa... ¿Te pasaste las reglas? ¿Tú, dónde estás, bro? Loco, el mejor pisándolo en las reglas del chamo. Ya, suficiente, suficiente, Zucco. Es tu momento de que te pongas la pijamita y a vivir. No, será, será. No creo, gente. No me voy a dejar fácilmente. No, 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 señor, no, señor. Si ganamos la anterior, también tenemos que ganar esta. ¿Sí o qué? Tenemos que hacerle la vida imposible al chamo. No te lo puedo creer, bro. Yo dije, me vas a salir con una mamada, como dicen aquí en México, bro, y sacaste la Max 7. No me lo esperaba, no me lo esperaba, te lo juro. Ahí te voy, ahí te voy. Es que yo pensé que tú estabas llevando también esa escopeta. No, yo no soy tan rata, Zucco. Pero esa es escopeta de clasificatoria y yo te la he visto pegada en clasificatoria. No, me fue la puerta de la Trogón. Dale, pues. Dale que esta vez sí, no hay chance, bro. Me vas a pegar, es preciso. Dale que esta vez no hay chance, bro. Ojo. Dale que esta... Usó el AK como si fuera de corta, bro. Ojo. Ahí te peiné. No te lo puedo creer que te dejé eso pegado en la cabeza. ¿Cómo lo hizo, gente? ¿Cómo lo hizo? ¡Dios! No puedo creerlo, no puedo creerlo, gente. ¡Loco! Ok, ok, ok. Está bien, está bien. El chamo es buenísimo con ese preciso en mira. Porque fue un preciso en mira, ya confiésamelo. Todo fue un preciso en mira, soy la leyenda del preciso. No, gente. No, está bien, está bien. No, no, bravo, bravo. O para qué, para qué. Es bueno con el preciso en mira, para que en sus clasificatorias y sus reglas, para qué. Buena, buena. Buenísima partida. Me quedé asombrado. Está bien, está bien. Mira, estamos empatados. Uno a uno. Cuidado, cuidado. Es verdad. Estamos empatados. Tenemos una sala cada uno. Así es. Gente, ¿ustedes creen que tiene que haber desempate? Sí, gente. Obviamente sí, cómo no. No podemos quedarnos así. Obviamente estamos claros que él en su terreno es buenísimo y yo en el mío también. Bien, hay que buscar la forma definitiva para ver quién es el más duro. Y si hacemos un PvP final, pero yo me voy a poner a volver a entrenar porque no he estado jugando. He estado jugando con lo que sé, pero no he entrenado. Y si entreno, esto va a ser fatal, ¿eh? A ver, pero hay que apostar algo, Chamito. El definitivo tiene que ser a lo grande, con una apuesta de mucha pasta, algo que tengamos de valor. Algo que tengamos de valor. A ver, déjame ver qué tengo por aquí. Pero a ver, primero que todo, ¿qué apostarías tú? A ver, quiero que me digas tú qué vas a apostar. A ver, algo así que de verdad me duela perder. Tal vez alguna de las esculturas que tengo aquí detrás de mí que tienen mucho valor para mí. Tal vez mi medalla de presidente de la King's League. Tal vez mi botón de diamante. Yo creo que el botón de diamante. Me interesa mucho quedarme con tu botón de diamante, Donato. A ver, pero tú qué me das a cambio. ¿Tu botón? A ver, déjame ver qué tengo por aquí. Ok, sí, también tengo mi botón de diamante. ¿Qué te parece si también te lo apuesta? No, 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 tu botón no, Chamito. ¿Por qué no? Yo vi un TikTok de tu botón y está un poquito en la quiebra ese botón. Gente, se me está burlando porque a mí se me rompió mi botón de diamante. No, gente, Donato no es humilde. No puedo hacer eso defectuoso. Ok, ok, a ver, está bien. Déjame poner esto por un lado. Y a ver, chamo, te voy a escuchar. ¿Qué quieres tú de mí? A ver, ¿qué quieres tú ganar si llegas a ganar? Déjame meterme a tu canal a ver si encuentro algo de valor en el fondo de tus videos o así. A ver, soy Zuko. Scar versus Zuko por Kelly. Final pvp Kelly. Kelly, Zuko, profesor de Kelly. Recupero a Kelly. No, gente. Le doy a Kelly. Espero que no me pida a lo que estoy pensando. Pues creo que acabamos de intercambiar pensamientos y son los mismos. Empieza por K y termina por Y. No, no me digas que quieres a Kelly.